En una reunión familiar, un joven preguntó a sus padres, tíos y abuelos, ¿cómo habéis podido vivir antes? Sin tecnología, sin internet, sin ordenador, sin drones, sin bitcoins, sin móviles, sin Facebook, sin Twitter, sin Instagram, en fin, sin nada de lo que hoy disfrutamos nosotros. Entonces, el abuelo tomó la palabra y le respondió, pues verás querido nieto, igual que tu generación vive hoy, sin oraciones, sin dignidad, sin compasión, sin vergüenza, sin honor, sin respeto, sin personalidad, sin carácter, sin amor propio, sin modestia, sin honra. Nosotros, las personas nacidas entre los años 1930 y 1980, somos los bendecidos. Nuestra vida es una gran prueba viviente. Después de la escuela, hacíamos los deberes y salíamos a la calle a jugar. Jugábamos con amigos de verdad, no amigos de internet. Solíamos crear nuestros propios juguetes y jugar con ellos. Nuestros padres no eran ricos. Ellos nos dieron amor, no materiales mundanos. Nunca tuvimos teléfonos móviles, DVD, Playstation, Xbox, videojuegos, ordenadores, ni internet. Pero si tuvimos amigos de verdad. Los familiares vivían cerca para disfrutar el tiempo con la familia. Es posible que hayamos estado en fotos en blanco y negro. Pero puedes encontrar recuerdos muy coloridos en esas fotos. Somos una generación única, y más comprensiva. Porque somos la última generación que escuchó a sus padres y también, la primera que tuvo que escuchar a sus hijos. Somos una edición limitada. Disfrútanos, atesóranos y aprende de nosotros. Y podrás llegar a ser una persona de provecho. ¡Gracias!